La razón de esta reunión es coordinar todas las acciones que vamos a realizar para unas respuestas rápidas en este municipio de San Cristóbal ante esta terrible tragedia. Las primeras horas fueron para todo el gobierno salvar vidas y atender a las personas afectadas. Y en eso hemos trabajado. A las 2 de la tarde, el general Méndez, el COE, va a dar una rueda de prensa cuando tenga más informaciones ya sobre los temas del evento en sí mismo. Inmediatamente ya después de este anuncio, pues nos quedaremos trabajando internamente para hacer los diseños de cómo atender a cada uno de los afectados, tanto desde el punto de vista de los afectados que todavía están en los hospitales nuestros, como también regresar a la normalidad en lo que tiene que ver con el tema material y la normalidad que debe de regresar a San Cristóbal. Y para eso vamos a quedarnos, repito, en esta reunión a planificar todas las ayudas en las diferentes áreas que han sido afectadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!